Fiesta, pasión y fútbol se vivió en pantalla grande el Perú-Ecuador en la Plaza de Armas, donde los hinchas peruanos jugaron su partido aparte. El primer gol de la Bicolor valió para armar la fiesta en la plaza. El empate preocupó a los limeños, pero la Bicolor puso el 2-1 y sentenció el partido para la alegría de los hinchas, porque los tres puntos se quedaron en casa.